La heterosexualidad, pues mira, fue una parte de mi vida. La heterosexualidad, igual que la homosexualidad, el lesbianismo, no deja de ser una estructura, una norma social. Digamos, al fin y al cabo, que es la forma más o menos lógica, y luego podemos hablar de eso, que tiene la sociedad de estructurar tus ideas mentales, composición mental. Y como tal, y como estructura social, no deja de ser algo que se puede cambiar. Decía que en mi caso fue algo en lo que yo estuve, pertenecí, entre comillas, todo lo que queramos, porque al fin y al cabo las personas transexuales, al hacer el cambio de sexo, en mi caso, al nacer, al asignarme hombre, yo he sido un hombre heterosexual, y de repente, con todo el proceso, sin cambiar mi estructura mental, pero por norma social, yo paso a ser una mujer lesbiana. Por eso digo, no deja de ser una estructura, una norma social que se puede cambiar. La heteronormatividad, al final, no es más que declarar en esta sociedad como comportamiento afectivo sexual una de las posibilidades que hay. Aquella que dice que un hombre y una mujer son quienes realmente crean la condición de ciudadanos. Y esto tiene mucho que ver con cómo está organizada la sociedad. La heteronormatividad deja fuera a un montón de personas. No solo las deja fuera, dependiendo de cómo esté organizada la sociedad, las pisotea, las evita, las machaca, las asesina. La heteronormatividad es una imposición social también. ¿Qué es la normalidad? Una amiga mía dice, y yo creo que cada vez le encuentro más sentido a lo que expresa ella, que la normalidad, suele decir ella, me puedes llamar cualquier cosa, pero no me llames normal, que es un insulto. La normalidad no existe. No existe. O sea, todas las personas tenemos nuestras diferencias, somos diversas en unos otros ámbitos. Y la normalidad es aquella zona inexistente, como digo, a la que todas las personas nos agarramos, nos escondemos tras de ella, y desde a la que machacamos a los demás. Las personas de aquí a las personas de fuera, las blancas a los negros, los hombres a las mujeres, las personas no transexuales a las personas transexuales, no todas, pero por grupos. Y se sostiene gracias a que todas las personas, sabiendo que no existe esa normalidad, nos la creemos, nos escondemos detrás de ella, en los nuevos casos, por buscar reconocimiento identitario de otro tipo. Pero en realidad la normalidad no es. Podríamos hablar de opiniones mayoritarias, sentimientos mayoritarios, pero la normalidad, como decía otra persona de mis años, en nuestra época cuando éramos joven, lo normal era un varón de unos 70 calvos, pues como el actor Estelanda. Eso es la normalidad. La normalidad, todo el mundo estamos fuera de esa palabra. ¿Cómo se crean las distintas identidades? No sé si alguien puede responder a eso. Yo lo que tengo claro es que en esta sociedad hay tres factores, digamos que uno está clasificado como un factor natural, biológico, un factor social, un factor, si quieres, cultural, y ahí estamos metiendo el sexo, el género o las relaciones afectivos sexuales. Si nos vamos al concepto más biológico, más científico, que es el de sexo, es cierto que solo hay dos cuerpos. El cuerpo que se dice en los animales de macho y de hembra, digamos del hombre y la mujer, pero en realidad macho y hembra. Unos genitales externos, que son la vagina, un cuerpo que puede dar a luz, y el pene, un cuerpo que no puede dar a luz, pero que la conjunción de los dos puede apropiar. Si nos vamos al género, en nuestra sociedad estamos hablando exclusivamente de hombres y mujeres. Si nos vamos a las relaciones afectivos sexuales, todo esto nos deviene a cómo esos dos cuerpos y esos dos sexos se relacionan, la heterosexualidad. Pero claro, todo esto deja fuera a un montón de personas. El sexo como tal, y precisamente porque la ciencia la tomamos como algo inamovible, y como muchas veces es algo que dice la verdad, cuando muchas veces esconde por detrás una moralidad, en nuestro caso judeocristiana, pues no solo hay el cuerpo del macho y el cuerpo de la hembra. Hay un montón de gente, entre ellas las personas transexuales, que hacemos el tránsito entre los dos, y un montón de gente que no se adscribe a esos términos. Y en las relaciones afectivos sexuales, esa heterosexualidad, porque deviene siempre una relación unívoca, el cuerpo al género, a la relación, la heterosexualidad, pues hay un montón de personas que estamos fuera, que estamos en otro marco, igual no normativo, porque no es aceptado por esta sociedad, pero estamos en otro marco sexual, político, afectivo, que somos las personas lesbianas, las personas homosexuales, que no nos inscribimos ahí. Entonces, estas identidades nos vienen marcadas, y nos vienen marcadas, además con tres características, dicen desde la sexualidad sustantiva, es una prescripción, es una realidad estanca, y además garantizada. Es una prescripción porque al nacer te inscriben, y te dicen, tú eres hombre o mujer, dependiendo de cómo sea tu cuerpo. Y eso ya significa que tu código genético ha derivado en un cuerpo concreto, que tiene que expresar en una línea unívoca, o una masculinidad o una feminidad, y no puedes hacer los tránsitos. Es estanca precisamente porque ellos niegan que puedas establecer esos tránsitos desde un cuerpo masculino a tener una feminidad muy sobresaliente, pero a la vez poder tener unos comportamientos y un lado masculino muy desarrollado. Por ejemplo, podría ser un poco mi paso, en mi caso, con el cuerpo masculino que dicen que yo tengo al nacer, yo he hecho todo el proceso hasta un cuerpo femenino, pero mis vivencias probablemente no sean de ninguno de los dos. Pero yo tengo un cuerpo ahora femenino, tengo una corporalidad femenina, mi voz no es lo que se dice una voz femenina, y yo tengo unas vivencias también masculinas, y tengo un lado masculino muy fuerte, que no lo quiero perder, porque eso yo creo que engrandece a todas las personas, el tener las dos visiones. Y además está garantizado por el Estado y por el estamento médico, que es quien determina, desde el momento del nacimiento, y después si vas haciendo el tránsito o no, que tú puedes hacerlo o que no puedes hacerlo. Y se crea, de alguna forma, yo no sé muy bien cómo, pero nuestros casos son muchas veces resistencias, no es solo esa relación unívoca de cuerpo, género, sexo, hay unas relaciones ahí de resistencia en las que nos movemos, yo creo que una inmensa mayoría de la población, porque no es cierto que el cuerpo que deviene el sexo automáticamente tenga que tener un comportamiento, hay un montón de gente que en uno u otro momento de la vida no estamos ahí. ¿Puede la sociedad acoger a esas identidades que están fuera de la norma? En esta sociedad sí, pero porque somos políticamente correctos. Yo creo que hay mucha gente que se cree estar en esa normalidad de la que decía antes, que no existe, y que sin embargo acepta cualquier cosa porque es contraproducente para ella o para él ir contra las personas que tenemos otra normatividad, que estamos fuera de la norma. Pero yo estoy convencida porque lo ves en muchas ciudades y ves a muchas personas que el trato que tienen hacia nosotros o que les gustaría tener no es el que tienen. Gente que te puede decir en la intimidad de una noche oscura o borrachera que sobramos, que no somos más que gente que no hacemos nada por esta sociedad, que somos parásitos, bien porque no te puede reproducir o porque has hecho precisamente ese cambio de sexo, género y que la gente, por el motivo que sea, tiene mucho miedo. Yo creo que el problema para no admitir estas identidades es que no solo que nos creemos la normalidad, sino que la gente tiene mucho miedo a que ellas se puedan reconocer ahí, pues lo que os decía antes, no siempre tienes ese comportamiento y es un comportamiento sólido a lo largo de toda la vida. Un hombre puede tener y tiene su lado femenino que hasta ahora no se les dejaba expresar, igual que una mujer tiene o puede tener su lado masculino, que tampoco era lo lógico. Entonces, me da la sensación de que por un lado hay grupos que somos asesinables por no pertenecer a esa norma y gente que tiene miedo a reconocerse en ella. No es tan fácil que nos acepten. Ojalá, ojalá aceptáramos la diversidad de todas las personas en todos los ámbitos. Mi papel en toda la transición con respecto a la educación tiene dos vertientes. Una es positiva y otra no es tan positiva. La positiva quizás sea que al haberme clasificado a mí como hombre por el cuerpo que yo tenía al nacer, que se consideraba de hombre, a mí se me educa en un colegio solo de chicos, además un colegio religioso. Y conforme yo voy creciendo, madurando y dándome cuenta de que el cuerpo que yo tenía pertenecía a una mujer, a pesar de que era un cuerpo normativamente hombre, a pesar de tener pene, yo tengo que hacer toda una deconstrucción y de una construcción con lo que sin perder toda la educación, todos los valores que me han inculcado masculinos, yo tengo que ver los valores femeninos que tradicionalmente la gente dice que son femeninos, la sociedad los marca como femeninos. Sin perder unos, que son los que me han educado, ganarme los otros. Y hay por ahí un proceso de construcción y de construcción que a mí me parece que todas las personas que hemos hecho ese tránsito, o todas las que dentro de ese tránsito hemos querido admitirlo, nos favorece mucho. Algo que igual el resto de la gente no lo tiene tan claro, pero lo tiene metido en el subconsciente, pues nosotras lo hemos tenido que trabajar sí o sí. Eso a nivel personal, pero en general el tema de la educación, no solo en personas transexuales o transgénero, ni siquiera en personas lesbianas o homosexuales en conjunto, a todas las personas. Hay un conflicto con el tema de la educación, que si la educación tiene que estar en el colegio, si tiene que estar en casa, si tiene que estar en corpartido. Yo creo que al final la educación tiene que estar en todos los lados. En casa se practican unas formas de convivencia distintas a lo que hay en la escuela. En casa aprendes unos temas, en el colegio aprendes otro. En nuestros casos, el mayor problema es que las personas transexuales no somos autónomas por ley. Son otras personas las que nos dicen si somos o no somos transexuales. Son otras personas, en este caso por ley, psicólogos y psiquiatras, ni siquiera les dejaron entrar en la ley del 2007, a sexólogas y sexólogos, quienes deciden que tú eres mujer o que tú eres hombre. Quienes deciden si te creen o no te creen. Personas que, en vez de acompañarnos en este proceso, educándonos en todos los valores, creen a pies juntillas lo que les están diciendo en los libros, que es una persona femenina o masculina. Con lo cual, para nosotros eso nos representa además un problema, porque cuando vas a las unidades de género y te pones en manos de los psiquiatras y de las psicólogas, nos hacen pasar por unos test, test de la vida real, test de preguntas, en las que tienes que demostrar algo que el resto de las mujeres no transexuales probablemente no cumplirían. O sea, que somos mujeres 150% de lo que ves en la calle. Si no, ellos no entienden que lo seas. Y eso es un gran problema. ¿Cuál ha sido la relación con mi cuerpo desde el momento en el que yo soy consciente de que mi cuerpo y mi creencia de cómo soy no coinciden? Ha habido momentos muy duros y momentos muy bonitos. Yo creo que todas las personas transexuales a lo largo de tu vida, desde el momento en el que te das cuenta que tu cuerpo no está acorde con lo que tú sientes que eres y con lo que la gente te dice que es el cuerpo que tienes que tener, hay momentos de frustración, en los que te niegas. En algunos casos, la gente llega a producirse mutilaciones para perder en el caso de las mujeres transsexuales el pene y los testículos con los que has nacido. Yo no llegué a eso, pero sí que en el entorno en el que yo nací, viendo el cuerpo que tenía, lo que yo entendía que me esperaba como vida, mi vivencia fue de huida, de huida hacia esto no me está pudiendo pasar a mí, además no conoces a nadie que haya pasado por el mismo proceso, piensas que eso solo te está pasando a ti, puedes echarle la culpa a tus padres, a tus madres de que han hecho mal, puedes sentirte como un monstruo, y entonces en mi caso fue, pues igual soy transsexual, pero no lo va a saber nadie, porque es un proceso, cuando ya entiendes qué significa el proceso, es un proceso largo, duro, y además es todo ese cambio con la negatividad que lo vive en la sociedad o que se vivía en su momento, ahora igual ya está cambiando el tema, y quizás esto sea para otra respuesta, pero ¿cómo vivo yo mi cuerpo? Pues desde el momento en el que me doy cuenta que ese cuerpo no me sigue, o no sigue a lo que la sociedad dice que me corresponde, yo lo evito, entonces yo me convierto en un chico adolescente lo más salvaje posible para que no se vea ningún ademán femenino, con las barbas más largas, con él jugando a fútbol, dando patadas, pasará el balón pero tú no pasas, todo lo salvaje que podía ser para que nadie pudiera tener ni la más mínima sospecha que yo me sentía mujer. Claro, eso es muy duro, porque es esconderlo todos los días, todos los días, durante todos los años, hasta que, hasta que, bueno, por otros motivos, yo decido dar el paso a intentar llevar la vida que me toca vivir, no la que me ha marcado la sociedad, y esos procesos pueden llegar a ser realmente duros, hay gente que se ha suicidado porque no lo soporta, cada cual, yo creo que en ese aspecto he tenido suerte, porque el entorno en el que me he movido, o que me ha recibido, me ha recibido muy bien, y al final, bueno, aunque siempre repuntaba esa mujer escondida, debajo de las barbas, y la violencia con la que me mostraba, pues, bueno, comparándome con otras personas transsexuales que conozco, creo que mi vida ha sido bastante suave, lineal, sin muchos altibajos. Aún hoy sigo teniendo problemas con el cuerpo, después de todo el proceso por el que he pasado, de operaciones y demás, no es fácil convivir con un cuerpo que sabes que ha pasado de ser un cuerpo que funcionaba a ser un cuerpo socialmente admitido, un cuerpo que digo que funcionaba y que ahora socialmente admitido porque una persona transsexual después de las operaciones no tiene posibilidad de procrear, el disfrute, va a depender en muchos casos de cómo sea la operación, de que haya algún nervio que se toque de más, que se seccione, puedes perder sensibilidad, entonces, bueno, yo no estoy a disgusto, pero es difícil convivir con estos cuerpos. ¿Cuándo llega el momento en el que decido cambiar mi cuerpo? Llega más tarde de cuando decido vivir como yo quiero. Quiero decir, lo que estaba diciendo, a lo largo de toda la juventud que vas viviendo con un cuerpo que quieres esconder la realidad que tienes. Llega un momento en el que decido vivir la vida que a mí me corresponde porque yo me siento mujer y después entro al proceso de operaciones. Y ese momento es un momento duro porque yo estuve en la cárcel por insumisión y en la cárcel tuve varias vivencias duras como mucha gente que pasó por la cárcel por muchos conceptos y en mi caso estuve a punto de perder la vida ahí. Entonces, te das cuenta y dices que si tan fácil es perder la vida, yo por lo menos, por lo menos, intenta cuando puedas vivir la que te corresponde, no la que te dice la sociedad. Y cuando salí de la cárcel empecé a buscar cómo, dónde tener acceso al tratamiento del cambio de sexo. Quizás fuera lo único positivo que yo saqué de la cárcel, porque no quede ahí. La cárcel es dura siempre. Pero una vez que salí, una vez que encontré el tratamiento y fue una pelea porque no había tratamiento en toda Euskal Herria y en su momento se formó la unidad en Málaga y yo tenía que bajarme cada dos meses a Málaga estando trabajando lo que suponía perderlo. Tres días que yo lo reduje casi casi a uno. O sea, era acabar de trabajar, coger el autobús, plantarme en Málaga para estar media hora con psicólogo, media hora con la endocrina, coger el autobús y el tren y hacer todo el viaje de noche y el día siguiente a trabajar y así durante años. Empecé el tratamiento en Pamplona pero luego ya la unidad de género se había abierto en Málaga y bajé ahí. Un tratamiento largo, bueno, de hecho es un tratamiento de transsexualidad para toda la vida. Tienes que seguirlo. Cuando empiezas el proceso de hormonación tienen que equilibrar las hormonas con las que tú has nacido, ponerlas al contrario. Un cuerpo como el mío tenía unas hormonas masculinas, unos niveles y unas hormonas femeninas de otros niveles que tienen que ponerlos al nivel contrario. luego con las operaciones tienes que seguir tomando hormonas porque tú ya no produces no produces una parte importante de las hormonas de tu cuerpo y tienen que venir vía parche, vía inyección. la operación es dura pero bueno, en mi caso resultó bien así que no me puedo quejar mucho la verdad. ¿Qué es el cambio de cuerpo? Este proceso de cambio de cuerpo está regulado por una ley desde el 2007. La ley que se llama la ley de género que en realidad es una ley que lo que admitía era el cambio de los registros, el cambio de datos en el carnet de identidad en la partida de nacimiento. Hasta el 2007 se exigía para poder realizar esos cambios que al final es lo que tú muestras a la gente tu físico pero el carnet de identidad muchas veces era tener que pasar sí o sí por la operación para poder cambiar el dato del sexo en el carnet de identidad a partir del 2007 ya no es obligatorio ese paso por quirófano pero sí que te precisan dos años de tratamiento médico. Entonces una vez que tú llegas a las unidades de género derivadas desde en unos casos desde colectivos de transexualidad en otros casos desde médicos de cabecera que conocen este tema entras en un proceso de psicología o psiquiatría según lo que esté en la unidad de género con los teses que decíamos en los que tienes que responder a preguntas por ejemplo para ver si eres más una mujer o un hombre si te gustaría si te gustaría trabajar en una empresa mecánica si te gustan las flores si te gustaría ser militar y eso determina el que tú seas hombre o mujer cuando los psicólogos y los psiquiatras ya determinan que tú no eres una enferma mental que tú no te has levantado y has dicho soy mujer o soy hombre sino que ven que tienes algo muy claro arraigado que no ceja por mucho que hables y agasteses que les sale que sí que puede ser entonces ellos te dan el paso a la hormonación cuando empiezas la hormonación como decía hombres y mujeres tenemos unos niveles de hormonas hormonas masculinas más altas que las femeninas las personas socializadas nacidas como varones y las mujeres o las personas que se han clasificado como mujeres a nacer unas hormonas femeninas y unas hormonas masculinas en mi caso tienen que hacerlo por tratamiento tienen que bajar los niveles de testosterona y tienen que aumentar los niveles de hormona femenina y una vez que se han equilibrado empiezan a haber unas transformaciones en el cuerpo en el caso de las mujeres transsexuales los cambios más visibles empiezan a crecerte en los pechos hay una distribución de la grasa distinta al cuerpo del hombre pues la grasa de la cara se redondean las facciones la grasa no va tanto al estómago esa barriga cervecera que se suele decir tanto pero sí que se desplazan hacia los glúteos y las caderas yo noté fue lo primero que noté en realidad el cambio del olor corporal el cambio del sudor un olor más fresco y luego a nivel psicológico pues también influye igual dependiendo más de la persona que del grupo de transsexuales y llega un momento en el que la endocrina o el endocrino te dice a partir de ahora los cambios corporales no van a ir a más entonces a partir de ahora si quieres puedes operarte en ese tránsito desde que empiezas con el psiquiatra psicólogo hasta que tú puedes hacer los datos no tienes que pasar por la operación pueden haber pasado dos años tú puedes llegar a operarte antes o después independientemente pero ahí tú ya puedes ir al registro y pedir un cambio en la parte de nacimiento que te cambien el nombre que te cambien el sexo y tener regulado el carnet de identidad todos los documentos de estudios que hayas tenido una vez que te operas ya teniendo el carnet o sin tener el carnet tú socialmente ya eres una mujer o un hombre pero el proceso claro sigue sigue lo que decía la hormonación la tienes que tener una vez que te has operado la tienes que llevar de por vida porque tus niveles hormonales si no tomas son mínimos son mínimos hay gente que con esos niveles hormonales quizás podría llegar a morir porque su organismo necesita más actividad al fin y al cabo las hormonas que entendemos como hormonas sexuales no son solamente hormonas sexuales sino precursoras de otras hormonas que hacen funcionar los órganos y eso es así durante toda la vida afortunadamente ahora está cubierto por la seguridad social algo que en su momento estábamos peleando pero que eso es reciente ¿cómo se siente o cómo me he sentido yo a lo largo de todo este proceso de cambio? pues partes desde desde aquella persona que se escondía que se humillaba igual si mostraba su feminidad en el momento en el que yo decido empezar el cambio con las hormonas con el proceso psicológico pero con el acompañamiento de todas las personas que te rodeaban con las que no te abandonan cuando les dices lo que te está pasando yo lo he vivido bien es decir fue un proceso de empoderarme quizás sacando también recurriendo a la parte masculina que me habían educado que me da al final al hombre en esta sociedad ocupa más y tirando de esa parte masculina mía pues el refrán que se dice hacer de tu capa un sallo pues si tienes que estar ahí sí que es cierto que al principio pasas un poco por la invisibilidad que salvo las personas que están a mi alrededor que ya lo han lo han entendido quienes no te han abandonado los demás que no sepan que soy transexual pero sí que me vean como mujer y vas haciendo todos los pasos conforme vas haciendo la hormonación empiezas a dar cambios en la forma de vestir en el pelo en el maquillaje yo no sé si he cambiado mucho más a nivel sentimental sí y como anécdota pues las típicas películas de la 3 basadas en hechos reales que me pongo a llorar cuando siempre me han parecido una estupidez ahora me siguen pareciendo una estupidez pero las veo y me pongo a llorar y antes eso no me pasaba es decir eso tiene que ver con sensibilidad pero no tiene que ver no tiene por qué ver con una sensibilidad femenina sino que que a los hombres no se les ha dejado llorar nunca que lo tenemos ahí y yo pues quizás ahí he abierto las compuertas con el tratamiento pasado ese primer momento en el que lo que quieres es la invisibilidad de que nadie sepa que tú eres una mujer transexual sino simplemente que sepan que eres una mujer claro a mí me ha tocado luego pelear por otras personas dar la cara porque otras personas no se atrevían y yo ya me estaba atreviendo a hacer cosas porque yo he estado desde siempre en los movimientos sociales y esa faceta pública me ha venido muy bien bueno pues olvídate un poco de la invisibilidad y reconoce cara público aunque no lo tengas marcado aquí siempre ser mujer transexual yo soy una mujer soy lesbiana y soy transexual a la vez pues esa parte de los movimientos sociales en las que yo podía ser imagen pública en algún momento me ha ayudado para ser públicamente alguien que puede apoyar estos procesos en prensa o en la calle ayudar ayudar a otras personas y a ese respecto a mí me ha venido muy bien tiene que ver menos con todo el proceso hormonal y psicológico que con haber estado desde siempre en movimientos sociales en el tema de ecología con jardinería ahora seguía en temas de alimentación de soberanía alimentaria contra el fracking contra el fracking con temas de decrecimiento el de haber trabajado en los movimientos sociales a mí me ha ayudado mucho probablemente mucho más que los psicólogos y los psiquiatras de las unidades de género el convivir con la gente en la calle el salirte de ese de ese grupito de científicos que por la bata blanca ya les tenemos como referentes y te das cuenta que al final lo que necesitamos es que ellos nos acompañen pero que es la calle es la gente que te rodea la que de verdad hace posible que tú sientas ese reconocimiento porque por mucho que yo al principio la invisibilidad que decía pudiera ir a por la calle y mucha gente me reconociera siempre había miradas que yo las interpretaba como esta persona me ha reconocido que no soy de verdad una mujer sino que soy una persona transexual ahora eso me da igual salvo cuando vea que es una mirada agresiva o un comportamiento agresivo hacia mí yo les miro igual cuando te encuentras con alguien por la calle les miras y yo ya no estoy mirando o pensando si esa mirada esa actitud hacia mí es despreciativa o no está claro cuando te desprecian se ve se ve pero cuando estás en esa fase de invisibilidad cada mirada que tú recibes es una mirada que te acusa y ese es un problema que tiene mucha gente la invisibilidad no es buena en ningún momento de los movimientos sociales en ninguna reivindicación social y política como es la transexualidad aparte de una evidencia personal es una reivindicación política la invisibilidad no puede estar ahí ¿Cómo reacciona la gente a tu alrededor cuando les dices que eres mujer? que quieres empezar un proceso de transexualidad? hay de todo ha habido reacciones muy buenas inesperadas y ha habido reacciones inesperadas y muy malas o sea ha habido gente que cuando se ha enterado ya no tenemos una relación no lo entiende no quiere entenderlo le da miedo o no puede o no comprende que haya gente que haga estos estos cambios volvemos un poco a todos estos procesos yo siempre he dicho la transexualidad hasta hace bien poquito ha estado en el lado degenerado de la vida esa parte en la que estaba todo mezclado en los bajos fondos en donde está la delincuencia donde corre la droga ahí estábamos travestis transexuales con la prostitución y todo mezclado entonces yo creo que haya habido gente la gente que te deja de hablar que no quiere estar contigo porque tú has iniciado todo este proceso yo creo que lo hace por miedo a que te vean junto a él a que te vean con alguien que está en la parte degenerada de la vida en la parte oscura en la que no quieres estar porque tú eres una persona normal y dices bueno vale si no quieres estar conmigo yo tampoco quiero estar contigo ha habido gente que a mí me ha sorprendido mucho porque se ha enterado no porque yo se lo haya dicho porque hay gente que yo pensaba que no lo iba a entender y enseguida te ha dado autoapoyo y luego la inmensa mayoría de la gente que ha estado a mi alrededor pues con sorpresa pero bastante bien sí que se nota que la gente no se atreve a preguntar qué es esto cómo te sientes qué diferencia hay entre tú y yo sí que un amigo me lo preguntó al poco de empezar ¿en qué sabes tú que eres mujer? no pues la curiosidad yo le digo que me siento mujer y que voy a empezar o he empezado un tratamiento de cambio de sexo y dice ¿y cómo sabes que eres mujer? pero bueno es la misma pregunta que yo le hice a él dice si te digo que tú te olvides de tus testículos y tu pene ¿en qué sabes que tú eres un hombre? y él se quedó con la misma cara de pasmaga que dice pues no sé yo sé que me siento así igual que una persona que nunca se ha sentido transsexual es porque no lo es es decir si tú te sientes mujer y no sabes por qué pero lo eres pues ahí está pero la gente no se atreve a preguntar no se atreve a preguntar ni cómo es el proceso ni cómo te sientes ni cómo puede acompañarte en el proceso ni curiosidades qué supone la operación o después recuerdo mi madre años después de empezar todo este proceso me preguntó ¿y después del cambio vas a poder tener hijos? claro si no has preguntado antes todo eso si no lo has hablado con nadie las operaciones no nos hacen fértiles es decir de hecho una mujer transexual no tiene útero lo único que se le hace es una vagina se le hace una neovagina que se llama pero careces de útero careces de ovarios de trompas de falopio un hombre no tiene capacidad reproductiva tampoco un hombre transexual porque lo que se le hace es un pene un pene con sus propios músculos pero no puede eyacular no tiene semen todas estas curiosidades y cómo te sientes y cómo lo vives por la calle la gente normalmente por miedo no pregunta por miedo por ignorancia porque igual si te pregunto puedes sentirte ofendida al contrario ofende mucho más escuchar por detrás el surrumurru la gente diciendo pues será dice pues no será pregúntame a mí que me tienes al lado que no me vas a ofender y yo te lo puedo explicar pero además muchas veces hablando con las personas ordenas tus sentimientos tus vivencias y de la otra forma las tenemos ahí mezcladas pero la gente no pregunta no solo no pregunta en nuestros casos yo cuando estoy con otras personas no transexuales sino que han venido de otros países podríamos preguntar mucho más porque al final si preguntamos nos conocemos y es la única forma en la que conociendo nuestras diferencias nuestra diversidad es mucho más fácil el respeto el comportamiento de la gente que no te conoce es distinto al que tendría vamos a ver si lo explicamos por ejemplo yo en mi trabajo hubo un momento en el que la gente se enteró que yo era una mujer transexual hasta ese momento había compañeros de trabajo que pensaban que yo era una mujer muy machorra seguramente lesbiana cosa que lo soy y en el momento en el que se enteró que yo era transexual además de lesbiana el comportamiento es distinto que la gente hubiera conocido a un hombre al hombre que fui clasificado socialmente antes pero es que yo he tenido más discriminación a esos niveles por ser mujer que por ser transexual en los trabajos y en la calle sí que es cierto que bueno que esta voz es una voz de mujer porque es mía pero socialmente está asignada a los hombres entonces es mucho más fácil para la gente cuando está hablando aunque me esté viendo delante caer en el hablar en masculino y sí que es cierto que te tratan distinto pero no sé hasta qué punto me tratan distinto por transexual o por mujer ya te digo yo he tenido muchas más discriminaciones muchísimas más por mujer que por transexual en trabajos en los que te das cuenta que aunque el jefe o los compañeros sepan que eres una mujer transexual y además mi cuerpo no es chiquitito no es débil aunque con todo el proceso pierdes algo de fuerza o yo he perdido algo de fuerza pues sí que los trabajos son los que socialmente están asignados a la mujer dices pues bueno yo antes los hacía yo soy jardinera yo he estado con motosierras a una altura de tres pisos bueno pues igual después ya ese trabajo como es más difícil que se te asigne entonces yo tengo en la cabeza que esa es una discriminación que a mí se me hace por mujer no por mujer transexual porque ese trabajo el de estar con la motosierra ahí arriba es más de hombre es más de fuerza pero lo podía hacer antes igual que ahora entonces hay ahí una discriminación que yo tengo muchas dudas dónde encaja ahí la transexualidad sí en el comportamiento de cómo se refieren a ti en masculino cosa que normalmente no les corto a nadie salvo que sea ya algo habitual entonces les recuerde que yo soy una mujer y el trato que me corresponde en masculino o salvo que vea claramente que me están tratando en masculino por humillar entonces sí ahí nos enfrentamos y además no rehuye ese enfrentamiento hasta hace pocos años todo el discurso que se movía en los movimientos transsexuales era un discurso asistencial digamos naces con un cuerpo que te dicen que es de hombre o naces con un cuerpo que te dicen que eres mujer y tú te reconoces en el que no te ha correspondido socialmente entonces lo que buscabas era que hubiera algún tratamiento médico que la gente te reconociera en el género en el que tú te identificas y normalmente que no se sepa nada para evitar humillaciones para evitar discriminaciones para evitar que te asesinen no en vano en todo el mundo se asesinan a unas tres mujeres transexuales normalmente mujeres transexuales cada semana entonces lo que se buscaba era cambiar tu cuerpo poder cambiar los datos y que la gente no supiera nada hace siete o ocho años empieza a aparecer un discurso más político que no intenta arrinconar a este discurso asistencial sino complementarlo una persona transexual que necesite y yo necesité este acompañamiento todo el proceso hormonal todo el cambio de datos ahí está pero además lo que ahora se está buscando es que esto es también una cuestión política y agarramos ahí los términos feministas de lo personal es político nuestras vidas son políticas también quiero decir no tenemos por qué escondernos no tenemos por qué aceptar las humillaciones entonces lo que se ha planteado es hay una diversidad y hay un continuum de cuerpos no solo están los hombres y las mujeres a lo largo de todo este continuum hay cuerpos más indefinidos y cuerpos que hacemos una transición desde un lado a otro entonces lo que se está planteando ahora es que quien necesite esas operaciones que necesite ese tratamiento psicológico endocrino y quirúrgico que lo tenga y que lo tenga la pelea fue en la sanidad pública con una sanidad profesional con una calidad y una calidez humana que te acompañe pero además quien no quiera modificar su cuerpo que no lo modifique que no haga ese cuerpo funcional no funcional pero sí estética y socialmente admitido sino que se reconozca a la gente que yo soy la misma mujer ahora que antes de la operación que tú puedes ser una mujer con pene que tú puedes ser un hombre con vagina este es un discurso político que a mucha gente le duele yo conocí ese discurso hace estamos en el 2014 pues hace 7-8 años cuando se crea en el estado español la red STP 2012 Stop Transpathologization 2012 y desde entonces me sumé a esa campaña me sumé a esos planteamientos políticos se empezaron a desarrollar se consiguió la ley del 2007 precisamente no solo por esa campaña sino por mucha gente que ha peleado que no fuera necesario llegar a una operación porque por cuestiones de edad o por enfermedades hay gente que no se puede operar y no tenía entonces ninguna posibilidad de cambio de carne de entidad o de partida de nacimiento y desde el 2007 se viene trabajando a mí me parece que ese es un discurso político y como discurso político es muy interesante porque crea una verdadera autonomía en las personas primero porque te hace autónoma mientras que el otro discurso es una salida personal muy adecuada para cada cual yo la hice pero porque además te crea autonomía y porque además hace hincapié en que la transexualidad no es una patología ha estado considerada y está metida todavía en los manuales de tratamientos psiquiátricos que no es una enfermedad mental y estamos diciendo la transexualidad tiene más de estar patologizada de haberse creado un problema que de ser un problema en realidad el problema es el resto de la gente es mucho más fácil cambiarnos a nosotras el cuerpo y quien quiera que lo cambie pero es mucho más difícil hacer hincapié en que el resto de la gente vea y admita que tú existes y existas con un cuerpo que dicen que no es el que te corresponde pero es el tuyo y no es una cuestión biológica no ha habido un error no es una malformación genética como puede ser un síndrome de Turner como puede ser un síndrome XXY no, no tú tienes tu código genético el que te ha tocado pero hay una digamos un sexo genital hay un sexo hormonal hay un sexo psicológico y ya socialmente legalmente está admitido que el sexo psicológico en el que tú te reconoces es el que te corresponde y ese es el trabajo que hay que hacer que toda la sociedad admita la diversidad de cuerpos de sexos y de géneros que yo he nacido que yo he nacido con un cuerpo que han dicho que no era el que no me correspondía pero ese era el mío mi cuerpo de mujer tenía pene y que el resto de la sociedad entienda que estamos ahí que no nos vamos a esconder no nos vamos a humillar y eso es un trabajo político más difícil de hacer cambiar al 90 y tantos por ciento de la población y hacerles ver pero es un discurso que va a ir adelante poco a poco se está viendo que gracias a la lucha de un montón de gente y de grupo cada vez hay más gente que lo ve el que tú puedas o no modificar tu cuerpo y eso está ahí además es muy curioso porque se nos ponía trabas a que nosotras las personas trans modifiquemos nuestro cuerpo cuando toda la cultura consumista de clínicas de cirugía estética está cambiando el cuerpo de toda la gente de toda la gente que quiere y puede pagárselo y a nosotras que de verdad lo pedíamos en algunos casos por verdadera necesidad vital se nos prohibía no tiene ningún sentido si yo quiero lo puedo cambiar si yo transsexual o no pero si además no quiero cambiarlo acéptame así yo te acepto así como eres tú me aceptas así como soy el discurso de la despatologización de la transexualidad es uno de los discursos más potentes que hay en tema de género cuando yo encontré ese discurso reconozco que cuando lo encontré todavía no me había operado estaba ahí ahí en fechas si me hubiera encontrado antes hay gente que pregunta si te lo hubieras encontrado antes hubieras operado además estás diciendo lo lógico es que si tú te reconoces que tu cuerpo era funcional ahora no es funcional que la gente debe ser quien cambie su discurso y no tengas tú por obligación de cambiar tu cuerpo lo habrías cambiado bueno eso es política ficción yo al final decidí en su momento que yo necesitaba cambiarlo y pasé por el proceso quirúrgico pero me sirvió de mucho me sirvió para entender que de verdad que la diversidad es real es decir algo que estaba en la teoría cuando yo empiezo a ver este discurso y empiezo a ver y voy a un congreso de género en Suecia y me reúno con gente en Inglaterra o aquí en Cataluña o aquí en el País Vasco en Granada con gente que decide no operarse y empezamos a ver cuerpos géneros eso sí que son cuerpos y géneros diversos no solo hay hombre mujer hay gente que no nos reconocemos dentro del vinarismo sí hay solo hombres y mujeres entonces yo me adscribo al de mujer porque yo nací con un cuerpo que dicen que era de hombre y yo como hombre no me reconocía pero dentro de este vinarismo me reconozco como mujer y además lesbiana y además transsexual pero si separamos y abrimos el género a otros géneros yo estaré por aquí no tengo por qué ser mujer políticamente me seguiría adscribiendo a ser mujer y a ser lesbiana porque además hay que defender esas posturas y políticamente me parecen muy interesantes pero entonces me di cuenta que de verdad hay probablemente tantos géneros y tanta diversidad sexual como personas hay en este mundo nadie cumple con esos patrones a mí me sirvió para ver otros cuerpos otros comportamientos para hablar con esas personas y para luego venir aquí y poder hablar con la gente e intentar al fin y al cabo yo siempre he dicho yo no genero discursos y yo recojo las resistencias de otras personas que sí generan discursos y las traslado a los movimientos sociales y entonces haces ahí una imbricación de los temas de género en otros movimientos sociales algo que se ha trabajado también desde los movimientos feministas como el feminismo tiene que ser transversal en otras líneas políticas en los movimientos sociales pues nosotras llevamos gracias a conocer este discurso los temas de género los temas de diversidad a mí personalmente una de las decisiones o de los planteamientos más bonitos que yo he visto en mi vida es integrar estas líneas políticas en los movimientos sociales hacerles ver que la diversidad es esa que no es algo teórico sino que estamos aquí bajarlo a tierra presentarnos y mostrarnos y hacer que la gente te vea te reconozca y diga pues sí estás creando o están creando un discurso que crea autonomía a las personas verdadera autonomía además con una capacidad crítica no se trata de echar abajo todo el proceso todos los tratamientos hormonales todo el proceso que ha habido ahí los necesita quien los necesite pero hacer hincapié en el resto de las personas yo estoy mucho más a gusto con este discurso ahora habiendo intervenido en mi cuerpo que si no existiera creo que que lo llevaría peor incluso en mi propia vida ok ok Gracias.